Hace un tiempo, dije que si logra hacer un contador de muertes en Friday Night Funkin, lo iba a subir y va a publicar el código. Así que aquí estoy. Preferí hacer un video antes que subirlo a GitHub porque probablemente no se entiende nada. Supongo que hay que empezar. Primero que todo, van a ir acá su archivo PlayState. Van a ir, bueno, por acá estas líneas que están las declaraciones de las variables. Vamos a ver cómo por acá las 50. Vamos a crear una nueva variable. Vamos a ponerle un nombre. En este caso vamos a ponerle este, que va a ser el número de actores de muertes. Vamos a poner valor tipo número y va a ser igual a cero. Acá me salte uno. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la línea 570 por ahí. Esta dice si la salud es menor o igual a cero, ejecutar esto, que es lo que se ejecuta cuando morimos. Vamos a hacer doblente. Vamos a ponerle acá. Esto para que cada vez que nosotros perdamos, va a sumarle un valor. Vamos a buscar acá nuestra línea que es la línea 1368 y vamos a buscar acá esto que dice score text. Esto es el texto que aparece debajo de la barra de vida que dice nuestro puntaje. Vamos a añadir acá un más, añadir test, otro más, ponemos acá en esta variable y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una función que guarde nuestro valor, porque si no, cada vez que moramos le va a actualizar a, le va a sumar uno, pero va a volver a reiniciarse. Vamos a buscar acá highscore. Vamos a copiar este. Vamos a copiarlo, doble enter, pegamos y vamos a cambiar los nombres. Vamos a ponerle save death y vamos a quitar acá esta condicional, no la necesitamos. Ahora, vamos a quitar acá esto, esta variable que dice score, podemos cambiarla, vamos a ponerla acá, muertes. Vamos a ponerla acá también que se repite. Y acá también creo. Y vamos por último a cambiar esto como set score. Creo que también esta línea la podemos borrar y creo que no afecta. Y listo, guardamos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a nuestro playstay. Vamos a buscar de nuevo la línea 1570, donde pusimos anteriormente, acá está la suma del valor. Vamos a hacer esto. Vamos a dar un enter y vamos a poner esto. Que es ir a highscore. Guardar acá el valor. Vamos a copiarlo. Vamos a buscar nuestro acá end sum. Y vamos a poner esto. Doble enter. Lo acomodamos. Y ahora vamos a ponerle igual a cero. Lo va a reiniciar completamente. Eso será cuando terminemos la canción. Pero, ¿cómo hacemos para que el valor se reinicie si nosotros salimos manualmente? Vamos acá a nuestro pause substate. Y acá están las opciones. Están las opciones de continuar, reiniciar la canción e ir al menú. Vamos acá a darle a counter. Vamos a poner playstay. Llamar a playstay. La variable curtet. Vamos a ponerla en cero. Olvide decirles esto. Deben ir acá a game over substate. Y acá la línea como 60. Y entrará en esta parte que es cuando el personaje muere. Y presione la tecla de regresar. Vamos a añadir acá esta línea. Playstay.curtet igual a cero. Para que si elige volver, curtet se reinicie de nuevo a cero. Lo guardamos y listo. Y ya con esto, en teoría tendríamos todo completado. Acá tuve un error. Puse mal playstay. Ahora sí. En fin. Abrimos nuestra terminal. Vamos a ejecutar nuestro juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver ustedes mismos, el código funciona. Solo habría que ir a ScoreText y arreglar un poquito los espacios para que no se viese tan. Pegado todo. Suscríbanse a mi canal. Entran a mi sitio de Discord y así estarán atentos para cuando yo suba más tutoriales.